Aquí estoy, vengo desde muy lejos, el camino fue negro, pero antes ya entré, me arrastré. Viví todos los cambios, y aunque venía yo, sin miedo a las palabras, se han atrevido a levantar la voz, para defender su autonomía, derechos de opiniones, esas que se aceptan como son, aquí y ahora, esas que sacan la casta frente a la violencia de género. Cantando, la oruga transformando, su dolor en color. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso, y ahora vive cantando. Porque el amor conoció a todos ustedes en el escenario.